¡Cualquiera se va! ¡Cualquiera sale! Pues bueno, para ir empezando a... He cantado una canción que me apetece mucho cantar. Espero que les apetezca escucharla. Porque es... Es un poema. Es un poema... Es una poesía realmente. La vida y la muerte... Es una poema. Es una poema. Es una poema. No. noche a ver alcahuete 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 fino nobles bueno alcahuete noble oye alcahuete fino alcahuete noble no eso cuando se exigida alcahuete noble fino perdona elcahuete fino alcahuete fino alcahuete fino recogió sus capas y se pegó el cinto que fuerte es no, no, que no se acabó el jaleo y el racionamiento se llevó el bolsillo y montó este invento que poema que poema estoy teniendo que poema estoy teniendo en todo el pan yo cantando ay mi amor sin ti no te voy a despertar ay mi amor sin ti mi cama es santidad ay mi amor que me desperta la verdad entre tu y yo la soledad y un mal monjibillo de escalechía mil veces le pide mil veces que nombres de compartir sueño caba y macabones le dice burro la carita agítala como hacerlo el vino de una cepa enana el curro se muerde los labios y calla pues brilla la mili por no dar la talla y que callándola y como dice el dicho el curro se muere por ese mal dicho quien fue ese amigo andando contigo ay mi amor sin ti no te voy a despertar ay mi amor sin ti no te voy a despertar entre tu y yo la sombra y un malo 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 buscando el olvido se dio a la bebida al mus las quilleras y en unas perdidas se le dio intimidado más bien la fuente por no ir a su paso como un penitente una noche mientras palmeaba su arruga se fugó Mercedes con un cura pupa de clínica propia y rol de contrabando y entre palma y palma curro fue palmando cantó a sus males por los suegros por los suegros ay mi amor sin ti mi cama y sangría ay mi amor te bebés para la verdad entre tú y yo la sol y un malo 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 quizá fue la pena o la falta de hierro el caso es que un día nos tocó ir de entierro esa mesa y flores y una lagrimita que dejó ir la patro al cerrar la cajita la mano derecha se puso en el cielo veréis un tablao que monto tras cuero donde cada noche y para las buenas almas el burrito al pano sigue y sigue y sigue sigue dando palmas cantar sus mares por celestiales ay mi amor sin ti no tengo el pez de verdad ay mi amor sin ti no tengo el pez de verdad ay mi amor que me despellerá la verdad un tretto de horas volerá amén invadirá Desclaro te amar Bravo, bravo, bravo Gracias